El Capitán Jack Crowe es el elegido para representar a la Tierra participando en un juego que desde hace miles de años ha evitado las guerras en el universo conocido. Ningún aliado es seguro, cualquier enemigo puede salvarle. ¿Qué estrategia usará para sobrevivir y salvarnos a todos? Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com